¿Sabes por qué tenemos que ir en ayunas a un análisis de sangre? Pues en este vídeo te lo cuento. Existen varios tipos de análisis, como por ejemplo el hemograma, en el que se pueden observar los tipos de células que hay en la sangre, es decir, los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. También existen otros tipos de análisis para estudiar valores bioquímicos, como son la glucosa, el hierro, el colesterol... Como ya hemos visto en vídeos anteriores sobre la digestión, cuando comemos nuestro cuerpo convierte los alimentos en trozos más pequeños para ser absorbidos por las vellosidades de nuestro intestino. De ahí pasan al torrente sanguíneo. Si observamos un análisis de sangre, a un lado nos ponen los rangos en los que debería estar el parámetro a medir, como por ejemplo la glucosa, que son rangos dentro de unos valores normales y saludables generalmente. Así que estos rangos podemos tenerlos como guías. En cambio, si vamos sin ayunar, estos rangos no podrían guiarnos, ya que no es lo mismo nuestro azúcar en sangre, por ejemplo, sin comer, que después de desayunar un vaso de leche con galletas. Hay estudios donde se han hecho análisis de sangre antes y después de comer. Los resultados fueron que, por ejemplo, los glóbulos blancos aumentaron en el análisis que se había hecho después de comer. Los glóbulos blancos son indicadores de infecciones en nuestro cuerpo, por lo que podríamos tener un resultado erróneo y creer que tenemos alguna enfermedad. Y lo mismo sucede con otras células de nuestro cuerpo y, por supuesto, con los valores bioquímicos, como la glucosa, hierro, triglicéridos, clostirol. Es decir, cuando vamos en ayunas, los médicos obtienen un resultado de referencia para que las pruebas puedan compararse y dar un resultado lo más real posible. Por lo que si has comido algo antes de ir a tu análisis, simplemente díselo al o a la enfermera y depende del análisis que tengan que hacer, puede que te lo cambien de día. Además, tampoco está recomendado mascar chicle, hacer ejercicio o fumar antes de la prueba. En cambio, sí que está permitido beber agua, ya que ésta ayuda a la extracción de la sangre haciéndola más líquida. Pero tampoco te pases. Oye, ¿te vas a suscribir ya al canal? ¿Seguro? ¡Yas!